...para desarrollarse minuto a minuto. A cada instante debemos recordar nuestra identidad y nuestro amor a Huánuco. ¡Uno, dos y tres! ¡Jesús, los van a hacer a salvo! ¡Allí está este experto choque de la provincia de La Uricocha! Un verdadero Vancouver que ahora realiza todas esas presentaciones. Interesante la presentación de los caballos de carrera campeones de La Uricocha. Seguridad ciudadana, cero asaltos, cero robos. Todos están preparados para evitar la inseguridad. Gracias a su alcalde CPC, Napoleón Carlos Huamán. Caballos de carrera campeones en cantos turísticos. Es decir, todo un bagaje de riqueza en la provincia de La Uricocha. Bienvenidos amigos y hermanos de La Uricocha. Encabezados por su alcalde, CPC, Napoleón Carlos Huamán. ¡Señoras y señores!